Y simplemente leyendo, tuve que volver a leer, causa de, en ese momento, ahí mismo, al pie de la cama de la paciente, causa de colestasis intrepática, tal, 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 infección no es, medicamentos no es, para qué me queda, hepatitis autoinmude, más raro, no tiene transaminas muy elevadas, con la adjetividad primaria. Como diagnostico, anticuerpos, los pido, va, ¿no? Nada más, ¿no? Uno sabe qué es lo que tiene que hacer, sea porque lo lee en ese momento, o sea porque ha tenido casos anteriores, lo hace, ¿no? Obviamente, si lo único que yo he visto es obstrucción por coleocolitiasis, voy a seguir pensando en eso, pero tengo que ir también con la evidencia, de acuerdo a la evidencia que me va saliendo. No, 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 no me puedo negar a la evidencia, no me debo negar a la evidencia.